Hola mi gente chula, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hogar. En este video quiero compartirte unas imágenes súper bonitas de una tienda que se llama IKEA. Vivo aquí en California, en el área de la bahía, y en lo personal amo mucho esta tienda, ya que me inspira para poder embellecer espacios pequeños. Esta tienda es a lo que se dedica. En espacios muy pequeños hacen grandes cosas. Entonces ponte cómodo y disfrutemos juntos lo que vi en esta tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que yo hago para inspirarme es que vengo a esta tienda, veo las cosas que hay, veo cómo tienen ordenado, veo cómo tienen decorado, entonces agarro una idea de por aquí, otra idea de por allá, y así las voy adaptando a los pequeños espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una personita me preguntó que cómo me inspiraba o cómo se me venían las ideas a mi cabeza. Pues eso es lo que hago, vengo y esa es la tienda que me inspira para traerles las ideas de las decoraciones que les hago a mis amistades. Esta otra decoración se las quiero compartir a las personas que apenas van a construir, que piensan que sus terrenos son pequeños, y que no saben qué es lo que pueden hacer en esos pequeños espacios. Pues este espacio es muy súper pequeño, pero adaptaron todo súper bien. Desde una pequeña oficina, pusieron una sala, su cocina, su comedor, el cuarto para el pequeño, el cuarto para el matrimonio, su baño. Así es que veamos, agarren ideas y también ustedes pueden plasmarlas en sus terrenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahora vean los cojines como los que tengo en mi apartamento. Miren, ahora vean los cojines como los que tengo en mi apartamento. Me encanta que las cosas queden ocultas y si pueden observar, tienen muebles por donde quiera, donde tú puedes esconder las cositas que no quieres que se vean y todo se te mantendrá súper ordenado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En esta decoración es una sala doble o son dos ideas diferentes, juntas pero no revueltas? ¿Tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Estados Unidos, los estudiantes universitarios se van a vivir a dormitorios y esta idea está genial para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 luz propia esta cocina uno podemos adaptarlos a cocinas pequeñas también pero siempre y cuando aprovechando cada espacio esta cocina es muy bien que verán a continuación está súper grande, pero creo que esta decoración solamente la veré en Ikea y en mis sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy despidiendo. Gracias. Gracias.